Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la convocatoria de Fede Palma a la Consejería, a las Administraciones Públicas también en general y al sector privado para esta convocatoria, porque nos da la oportunidad, indudablemente, de explicar todo el trabajo que hemos venido haciendo y que vamos a seguir haciendo a favor de la Isla de la Palma, de su recuperación desde la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Respecto a la situación de verano y a la recuperación del sector turístico, pues podemos señalar tres grandes impulsos. Por un lado, vamos a reeditar el bono turístico de la Isla de la Palma, que inicialmente habíamos presupuestado en 600.000 euros, ahora lo vamos a dotar con 2 millones de euros, estamos hablando de 18.000 bonos, 250 euros. Si aproximadamente estimamos que los viajes por la General se realizan en pareja o una familia de cuatro, pues esto tiene un efecto multiplicador bastante importante y, de hecho, si miramos los resultados del bono turístico pasado en la Isla de la Palma, algunos establecimientos que pudieron adherirse al mismo llegaron a tener importes de facturación cerca de los 90.000 euros, con lo cual yo creo que esto es una medida de inyección económica directa en la isla que va a ayudar, indudablemente, muchísimo. Desde luego, sobre todo, vamos a enfocarnos en el turismo nacional y el regional, que son los que ahora mismo están recuperándose a buen ritmo y con el que esperamos tener buenas perspectivas también para la temporada de verano, en detrimento, desde luego, de esa conectividad internacional, porque todavía no hemos logrado recuperarla por falta de plazas alojativas. En ese sentido, la gran crítica que se hace a la consejería, tanto desde el Cabildo Insular de La Palma, usted ha sido recibida con una noticia bastante dura por parte del consejero de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, tanto desde el Cabildo Insular como de alguna parte del sector empresarial, del sector turístico, critican especialmente la no ejecución de las ayudas a la conectividad internacional, ayudas contempladas en el plan La Palma Relase con financiación estatal. Las críticas se dirigen directamente a su departamento. Hablan de incapacidad de gestión, ¿qué tiene que decir el de esto? Bueno, yo creo que primero hay que estudiarse las cosas antes de hablar exactamente de las cuestiones. Y me explico, efectivamente, inicialmente en el plan Renace nos comprometimos a unos incentivos a la conectividad de 3 y 6 euros, ¿por qué? Basándonos en el marco europeo que era con ocasión en ese momento del COVID, y por eso pudimos dar, por ejemplo, a todos recordarán, a nivel regional, incentivos a las líneas aéreas y turrooperadores en el año 2021, porque teníamos ese marco. Entonces, con base en ese marco, buscamos la solución más rápida y efectiva para la isla de La Palma, que si mal no recuerdo, lo anunciamos en enero del año 2022, porque teníamos ese marco. Entonces, activamos toda esa base, toda esa resolución, que de hecho se llegó a publicar, lo pueden ver, lo que no se publicó la convocatoria, porque efectivamente el marco temporal, que inicialmente nos habían dicho que se iba a prorrogar, porque finalizaba en junio del 2022, si iba a prorrogar, pues creíamos que podíamos tener margen de acción en ese sentido. ¿Qué pasa? No se prorrogó el marco de ayudas de Estado permitidas por la Unión Europea, en la que nos basamos para esos incentivos a la conectividad, y por tanto hemos tenido que buscar otra opción en que Europa sí nos lo permita, porque como bien saben, las ayudas de Estado, los incentivos a la conectividad, de los que tanto hablamos, para la isla de La Palma, están prohibidos por Europa. Solo se permitió en el marco de la situación de COVID y de ahí que me escucharon en reiteradas ocasiones todos los incentivos que sacamos a nivel nacional e internacional. Tal es así que está prohibido no solo para la isla de La Palma, está prohibido para España, para Italia, para Francia, para cualquier miembro de la Unión Europea a día de hoy. Por tanto, buscamos un nuevo esquema para mejorar la conectividad internacional con la isla de La Palma y ese esquema únicamente a día de hoy, a pesar de que seguimos intentando el otro por un mecanismo que pensamos que era posible, también era inviable jurídicamente, lo estuvimos consultando con todas las autoridades y funcionarios competentes en la materia. La única posibilidad que hay a día de hoy para eso legalmente está por un lado. El Fondo de Desarrollo de Vuelos que sacamos el 7 de octubre del 2022, con 18 rutas a capitales europeas, nada desdeñable. Estamos hablando, por ejemplo, de Roma, estamos hablando de León, estamos hablando de Toulouse, estamos hablando de Viena, etc. Son rutas que tienen una serie de requisitos duros, porque al fin y al cabo la Unión Europea lo establece así, porque esto es una excepcionalidad al régimen de ayudas de Estado y, por tanto, tiene la complejidad que tiene. Pero eso sigue vigente y va a seguir vigente en ese sentido. En paralelo, vamos a intentar también ayudar a la conectividad internacional con el co-marketing, campañas de marketing con los países de origen. Y también en este sentido, me gustaría poner de relieve que en las reuniones, diferentes reuniones con las líneas aéreas y turoperadores, desde el inicio, incluso antes casi, pero desde el inicio de la erupción de la isla de La Palma, del volcán, hemos hablado específicamente de la isla de La Palma. Lo que nos traslada los turoperadores en las distintas aerolíneas es que no programan y que da igual que exista un sistema de incentivos o no, que si lo hubiéramos podido tener legalmente hubiera sido perfecto, pero no pudo ser. Da igual el incentivo porque dice que no tienen plazas alojativas para poder programar. No programan, no les resulta rentable y por eso no lo hacen. Y bueno, a prueba de ello, me gustaría compartir con ustedes unos datos. Nosotros tenemos ahora mismo el 51% de la planta alojativa abierta respecto a 2019. Estamos hablando en diciembre del 2022 respecto a diciembre del 2019. 51,1% de La Palma, ¿vale? A establecimientos alojativos. Lo digo porque esto tienen en cuenta los turoperadores a la hora de programar y que son los que tienen mayor masa crítica para llenar los alojamientos de la isla de La Palma. Ahora mismo en el registro turístico de Canarias nos costan 54 establecimientos abiertos. Estamos hablando que es un 68,3% del total. Y estamos hablando de 5.138 camas. Por lo tanto, nos quedan todas esas camas, desgraciadamente, de Puerto Nao, que por las circunstancias medioambientales, no turísticas ni de falta de gestión de la consejería, que no se pueden usar hasta que los técnicos realmente lo digan. Y como consecuencia de esa falta de planta alojativa, existe también una falta de demanda y una falta de programación por parte de las rutas aéreas. No obstante, seguiremos trabajando incansablemente por la conectividad internacional, también por la nacional y la regional, pero es por la internacional, que es la más crítica que está en todas las reuniones que terminemos. ¿Y le han confirmado alguna de esas rutas que nos mencionaba, de esas 18, que a ustedes les gustaría que se pusieran en marcha con esas ayudas? Porque resulta un poco contradictorio, perdóneme, que usted nos diga que no se puede ofertar más vuelos cuando no hay camas y, sin embargo, nos diga que esa medida sigue en pie y que aspiran a tantas rutas nuevas. No, no es contradictorio, es que tiene que ser complementario, porque si no las camas que están abiertas no podrían optar a esos turistas internacionales que puedan llegar a venir y poder las líneas aéreas o turoperadores beneficiarse de esos recursos económicos que tenemos en los fondos de desarrollo de vuelos. Imagínese usted, si yo no tengo el fondo de desarrollo de vuelos con dinero, también me criticarían porque no estoy ayudando económicamente a la isla en este sentido y esa no es mi intención. Es más, todo lo contrario, para que vean el impacto que queríamos lograr, el fondo de desarrollo de vuelos, por regla general, se saca para toda Canarias, pero queríamos que el impacto incluso mediático de esa propia medida, pues permitida por la Unión Europea, fuera única y exclusivamente para la isla de La Palma y esas 18 nuevas rutas no se ampliaran a otras islas ni que pudieran las líneas aéreas o turoperadores mirar para otros lados. Sabíamos y sabemos que el punto crítico es la isla de La Palma y queríamos centrar todos nuestros esfuerzos ahí. A día de hoy ha concurrido solo una compañía que desgraciadamente no recurría a todos los requisitos en la misma y no ha podido optar a ello. No obstante, la convocatoria sigue abierta y estamos pendientes de si surge o no surge. Lo que nos vuelven a transmitir, incluso con el Fondo de Desarrollo de Vuelos, que la última cita que tuvimos fue Fitur y pudimos también seguir hablando de respecto con responsables, los máximos de las líneas aéreas y turoperadores, es que no tienen planta alojativa que ofertar a sus clientes y por tanto una ruta no les sale rentable, da igual que tenga incentivos o no y por tanto no van a programar hasta que esa realidad no exista. ¿Cuál es la herramienta que posibilite la recuperación del mercado turístico internacional con La Palma? ¿Existe esa herramienta? Porque el mercado europeo, el centro europeo, se ha venido abajo. Bueno, existen las dos herramientas que estamos hablando. Por un lado, el Fondo de Desarrollo de Vuelos a nivel legal ahora mismo. Bueno, ya veremos, sigue abierto, habrá que esperar, porque a lo mejor a medida que se vayan abriendo las capacidades alojativas de la isla, a lo mejor podemos tener una serie de rutas que sí tengan demanda, efectivamente, y como lo pueden ver, porque está público, los destinos no son nada desdeñables. Eso por un lado, las campañas de marketing con los países emisores están ahí también y por otro lado, seguir trabajando intensamente. Porque claro, el problema fundamental es la escasez de planta alojativa, que desgraciadamente nadie tiene la culpa, porque ha sido un fenómeno catastrófico natural que tiene una serie de consecuencias que impide que 5.000 plazas, si mal no recuerdo, que es lo que supone Portonao con toda esa potencia, pues está a disposición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seguir manifestando desde siempre el apoyo a todas las líneas aéreas, a los turoperadores, a todos los operadores turísticos, desde la consejería, que me consta de todo el gobierno de Canarias, para que desde el minuto que se pueda, si hay alguna opción más en la que podamos ayudar dentro de la legalidad, se va a hacer, indudablemente. Es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Quizás a lo mejor no lo hemos sabido comunicar correctamente, pero es lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Se ha cerrado una puerta, hemos abierto otra. Se ha cerrado una oportunidad, hemos abierto otra. Porque La Palma no puede perder alguna ventana de oportunidad que pueda salir por lo que sea. Desgraciadamente, a veces la realidad se nos impone, tozuda, frente a todas las opciones legales que tenemos en el ámbito de la administración y también en el ámbito del sector privado. El sector privado tampoco puede hacer más en este sentido. Desgraciadamente, si los informes medioambientales no nos dicen que podemos abrir, y esa es la razón que nos dan las líneas aéreas de nuestros operadores. Y vamos, les invito, porque no hay margen de duda y de error, a que puedan consultarles directamente a ellos para que vean que lo que les estoy diciendo es una realidad y no es algo distorsionado. Es más, en una de las últimas reuniones, lo voy a poner como ejemplo, en una de las últimas reuniones que mantuvimos con Ryanair, nos dijo que habían puesto una ruta con la isla de La Palma y había sido la menos rentable de toda la historia de la compañía. Creo que era La Palma, Italia. Y eso demuestra que hay una falta de demanda, nos lo dijeron claramente. Y la verdad que, lamentablemente, que no es una situación que nos guste, por eso estamos buscando el foco en la ventana de oportunidad que nos está brindando el turismo peninsular y el turismo regional, que es el que estamos viendo, que está incrementando y el que está tirando de la economía de la isla de La Palma. Por eso hemos aumentado nuestra propuesta de los bonos turísticos, nada más y nada menos, de 600.000 a 2 millones de euros con el efecto multiplicador que ustedes conocen. Por otro lado, con el bono bonito de La Palma, que ustedes ya pudieron conocer una primera edición de 280.000 euros, que fue todo un éxito, ahora la vamos a sacar por importe de 875.000 euros, esto va a estar aquí este año, para comercio en particular, y donde hemos visto diversos testimonios de los comerciantes de la isla de La Palma que ha sido súper positivo para ellos y también para los propios palmeros y palmeras o personas que venían y han tenido la oportunidad de comprar ese bono, que esperemos que dinamicen en ese sentido y en el ámbito de la conductividad fundamentalmente esas dos cuestiones, el Fondo de Desarrollo de Vuelos con todas esas capitales europeas que les animo a observar, sí que es cierto que los requisitos son restrictivos, pero es lo único que nos permite la Unión Europea a día de hoy, a cualquier estado mieno y a cualquier región, y por otro lado intensificaremos como organización hasta ahora las campañas de marketing a favor de la isla de La Palma para que se recupere lo antes posible de que se pueda. Y en cuanto al cabildo, ¿qué respuesta le da a esa queja de que llevan varios meses pidiendo una reunión y no se produce? Y sin embargo, ¿y está usted aquí y se reúne con otras partes, con otros sectores? Bueno, es fundamental los cauces formales de cómo se solicitan las reuniones. Siempre el cabildo insular de La Palma ha tenido muy buenas relaciones con la Consejería de Turismo e Industria y Comercio y ha sabido perfectamente cómo se realizan las convocatorias formales de las reuniones. A día de hoy esta consejera no ha tenido una petición formal de reunión con carácter previo a esta que me están realizando. Por lo tanto, las que he tenido, he venido, que ustedes me han podido ver, también con el sector privado en la isla, y esas no he tenido. Por lo tanto, a mí me gustaría que por lo menos dijeran de dónde están esas convocatorias, porque yo ni siquiera he recibido en ese sentido un correo formal o una convocatoria formal. Pero bueno, que al fin y al cabo creo que eso debe de servir para… Bueno, creo que eso no va a ayudar a la isla de La Palma en absoluto. Creo que no va a ayudar a los palmeros y palmeras, tampoco a las instituciones públicas, tampoco al sector privado. Creo que lo importante es que hoy hay una convocatoria que se ha realizado formalmente por parte de Fede Palma, en la que estábamos todos convocados, también el cabildo insular de La Palma, yo también. Y yo vengo aquí a reunirme con, al fin y al cabo, el sector que le da trabajo, que genera actividad económica a todos los palmeros y palmeras, y ojo, también a todo ese turismo que está por venir a visitarnos. Y flaco y feo favor le haría a la sociedad palmera, y también a la sociedad que nos convoca, a la asociación que nos convoca, no estando aquí, para explicar todo, las dudas que ustedes mismos también me están trasladando, otras nuevas que puedan surgir, o también posibilidades de mejora, que entre las que vayamos a explicar a lo mejor, pues no las habremos contemplado, por lo que sea, y a alguien se le ocurre porque ha visto una ventana de oportunidad, o ha visto que algo se puede mejorar. Estamos abiertos a que eso sea posible, por lo tanto, yo creo que lo que hay que poner el foco es, en la reunión de hoy, en que estamos aquí, en que hay una buena intención, de por lo menos el sector público, regional, y el sector privado de La Palma, de ponernos de acuerdo, que estamos de acuerdo, pero de explicarnos, ponernos todo encima de la mesa, y tirar para adelante, y seguir luchando por la isla de La Palma, que tenga una recuperación económica y social lo antes posible. Consejera, por otro lado, ayer se conoció la noticia de que se le inclinaban las mascarillas en el transporte público. ¿Cómo afectará esto al turismo? Bueno, de entrada no tenemos un informe exacto de cómo afectará, pero yo creo que va a afectar de entrada. Espero que positivamente, bueno, con el avance de la vacunación y con el avance de todas las medidas, yo creo que la gente se va a sentir mucho más cómoda en cualquier medio de transporte y demás, siempre con las excepciones que se ha establecido por parte del Ministerio. Pero para mí, desde luego, creo que es bastante positivo y bastante bien recibido también por el sector turístico en general y también a nivel nacional e internacional, porque a veces se está produciendo una discrepancia, en que venías a lo mejor de un vuelo, vamos a poner, de Bruselas a Barcelona, no tenías mascarilla, después de Barcelona a Tenerife o Gran Canaria te ponían la mascarilla y era un poco contradictorio con lo que estaba pasando en el resto del mundo. Pero bueno, obviamente lo importante es adaptarnos a las circunstancias, dar los cambios que sean necesarios y al fin y al cabo ponernos en el liderazgo de las medidas que se tengan que tomar en cada momento a favor del desarrollo que sea en cada momento mejor para las regiones. Gracias, muy amable.